Historia del tenis Desde la antigüedad al deporte de reyes, diversos juegos con el mismo objetivo fueron derivados y carcinándose desde esas épocas de la antigüedad, hasta llegar al tenis popular de Jeho Paume en el siglo XIV. El antecesor directo, desde en la exactitud sobre el número, cuando nace oficialmente el tenis del siglo XVII, gracias al coronel Inverse, Walter Hopton. ¿Cuál era? Pero en la actividad que tenía ya sobre este largo recorrido en esa época, algunos descubrimientos se llegaron incluso a saber que en la antigüedad se desarrolló gradualmente un juego muy popular, siendo así, monopolizado por el poderoso juego. En el siglo XIV se le atreví en el cimiento del tenis moderno. Se imaginan los ejercicios jugando en un deporte parecido al tenis. Según algunos historiadores, se han encontrado dibujos en algunas tomas faraónicas sobre paletas y pelotas, que puede sentarse a través de este antecedente más antiguo sin precedente del deporte. De esta manera, las actividades similares han ido siendo disfrutadas a lo largo de la historia de la humanidad, desde los griegos y romanos, hasta llegar aproximadamente al siglo XIII, donde los franceses se sientan en base a este activo de deporte tenis. El Geo de Palme, un juego que consistía básicamente en golpear la pelota con la palma de la mano. Este entretenimiento comenzó a tomar parte más concretamente en el índice del juego conocido como la pelota, al lugar que la pelota la se enfocó tirando en España, donde se golpea la pelota contra la muralla. Pero también tuvo su versión cara a cara y fue haciéndose cada vez más popular. La historia de Antena y el deporte en general suelen demostrar que sus vicios fueron así, que se representan en el mismo sobre la lucha, el discurso, el espíritu, el compañerismo, la democracia y el amor de creación. Así, los registros de esta actividad se sigue ahí, difundiendo por Salfion. Y era una de las necesidades para organizar una charla con amigos, tomar el té y hacer un poco de palesticio mientras tanto. Se dice que es un deporte para unos pocos privilegiados a poder ser, como se dice, el conocimiento de esta práctica masiva. Y el Geo de Palme pasó a ser un deporte que solo podían disfrutar unos pocos. Los cristianos que se interesían a la corte del siglo XVI, quien en el siglo XIV lo prohibió por parte de gente porque no estaba en el juego que se disfrutaba fuera el placer del pueblo. A través del cual, los tiempos, le darían nuevamente la impresión entre las manos, frente a la que cual le es irascible a poder, según, alguno de esos males temperamentos. Cuando jugaba, moriría por la pulmonía fácilmente, aunque en otros dicen que fue envenenado de esta manera. El deporte que era envenenado en el siglo XVI, gracias a la próstata, comenzó a revisarse nuevamente y expundiéndose a regiones de Rusia. La corte del siglo XVI decidió no solamente recibir un sino que además me dio nuevos toques para hacerlo en la patrocinio. Así es que, se reemplazó el material de la pelota, que estaba básicamente propuesta de una de las ruedas del negocio campesino, para hacerla más resistente. Y se creó la primera raqueta, que era un pergamino chato, ovalado o bastante pesado, pero al menos liberaba a la persona de tener que utilizar directamente a sus manos y así facilitar las labores sociales ligadas a su relación. En estas mejoras, al deporte, el sistema que había quedado en consecuencia de la provincia anterior, hizo que la ciudadanía se mantuviera por el elemento en la parte de los derechos sociales, marcados de forma potente a la historia de los reyes. Hasta que llegó a la revolución cantosa, añadió el siglo XVIII para enviar cualquier pintor en chique a una fuerza que desarrolló. Y así, el destino dijo, que la continuación de los primeros nuevos juegos, basada a manos de los ingleses, que también practicaban de facilidad a un reconveniente interés, los británicos no dudaban en el ámbito de un propio más explotado a la antigüedad. Al día para el siglo XIX, donde la cuerda se usaba para ser separados, la metálica de la cancha fue reemplazada de una vez, y la raqueta fue tomando nuevas formas y diseño, apareciendo el hecho por primera vez la popular cuerda de tripa. Así, Walter Clotton Wilfier se llamaba, el oficial inmune es que adoptó el deporte con el propio hijo, y por lo mismo, es considerado el mejor del género de la vida, provocando una escala de modificaciones y masificación, que si bien es cierto, mantuvieron a este juego como un destinatario a los demás recursos de todas las formas, las cuales ganó la aceptación y admiración por su ritmo y competitividad. Actualmente tenemos de vista de una, equipada mundial y deportiva en la movilidad de esta, gran y adecuado del majeo del fútbol. Decimos también, que el tenis es conocido como el deporte blanco, un deporte universal, practicado por verdaderos artistas, en donde la asistencia no solo física, sino mental, es esencial para su desarrollo. El tenis es un juego que se disfruta entre varios jugadores, bien sea por pareja o bien individual en serie de dos. El tenis adquiere mas fuerza, y los atletas se dedican a esta disciplina, y esta continua búsqueda de la perfección. Como ya hemos dicho antes, el tenis se remonta al siglo XIII, y aunque se practicaba en varios países europeos, fueron más característicos de Francia, donde se conoció el comodial del fauna, que literalmente significaba juego de la palma de la mano, como hemos mencionado anteriormente. Para poder controlar la mayoría de los eventos, un juego deportivo, la ITG se controla, con las actividades, a nivel internacional incluyendo, la CFA Gois, para hombres, y la FED Club, para mujeres, hijos, los eventos, por equipos, los más importantes a nivel mundial, la ITG trabaja muy de cerca, con los cuatro torneos, mas y los cantos de meninos, a nivel mundial. En su parte administrativa, en el servicio de puentes, a nivel de silencio, y en el servicio de violaciones. Y de estos torneos, son los Grands Club, abiertos de Australia, Holanda Rock, Riverdome, y esa época, en que, actualmente, están encargadas, de los juegos olímpicos. Por otra parte, muy importante, es la estructura, que manejan, en los circuitos internacionales, y eventos, por todo el mundo. Esto, también se incluyen, los circuitos internacionales, y eventos, por todo el mundo, en circuitos, mundial, juvenil, ITF, en circuitos mundiales, de hombres, ITF en circuitos mundiales, de mujeres, en ITF, circuito mundial, senior, ITF mundial, en silla de ruedas, MEC, C, E, C, Por otro lado, está también, la Copa, O, PAN, ATP, Asociación de Tenis Profesional, criados en 1972, en el organismo directivo, de los circuitos masculinos, siguiendo la lista de actividades, de tenis profesional, a nivel mundial, en el 501, de los circuitos, de los circuitos, en 32 países, a esto, destigue ATP, con el más de de 1000, torneos, a 9 torneos, en circuitos ATP, en World Show, con 500, en este torneo, de los circuitos ATP, y A350, con 39 torneos, en el campeonato mundial, correctivo, la ATP, y la prescripción, la prescripción, al final, de la ATP, Master, y el día de hoy, de la actualidad, de los circuitos modernos, no debemos recordar, las grandes figuras, del tenis, internacional, en los momentos, en que pueden ver, fue, tanto, el masculino, e el masculino, femenino, y así, como las escuelas deportivas, entre otras, para dar el tenis, en prestigio, que se merece, y a la honra, de todos, grandes, de los grandes, tenistas, del momento, que hacen, que esta, modalidad deportiva, sea, una disciplina, muy importante, para la serie mundial, y en el nombre de los artistas, y en las diferentes categorías, que se hacen, en diferentes países, del campeonato mundial, en los últimos años, en los últimos años, y en el nombre de los artistas, que se han ayudado a irse a hacerlo, a partir de los artistas, Gracias por ver el video. 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 Gracias.